Muy malas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora Proxy-san Hay menos futuro en esa run que lleva Rusek consigue a Novia, a ver, tampoco te pases vale, va nada, tío aunque voy a decir que es un buen ejemplo es un buen ejemplo vale, lo tumbas ya, por fin y me da vale es de 2 porque no es el el boss que o sepa es de 2 así que hay cuánto le pegamos ese pequeñazo a ver va la ulti y, bueno, me hemos cagado de una, tío que increíble es que la diferencia entre la Ellen y la Soler es demasiado, tío es demasiado ¿Llegaríamos a la media barra? no lo creo, ¿no? no creo que lleguemos a media barra no, 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 ni de broma a ver no, pero bueno aguadame lo he hecho me ha dado 1, 2, 3, 4 duérmete voy a pillar cargas, tío, no me deja 1, 2, punto vale es que le faltan artefactos a la Ambi que no veas, es que no pega nada venga ahí abajo empezamos con la Ambi seguimos con la Sokaku pearemos el buffo supongo y lo tumbamos ¿o qué? lo tumbaremos no, no lo tumbaremos quedaremos en la barra corta demasiada vida hay que tumbar una vez más a ver si lo congelamos las que le podía pegar así y a tomar por culo venga, a ver tumbado ahora sí pues aquí muere esta primera parte se me hace muy, muy, muy sencilla en comparación a la segunda la segunda los tíos son muy, muy, muy agresivos este bicho es mucho más controlable voy a dormir la primera parte es muy sencilla ay, a tomar por culo lo tumbaba pero no no, tío me la one shot ahí uff imagino que en Steam ¿no? oye, me da mucha fea que mete al combo y me esté pegando continuamente hostia, a ver si no cagamos de una, tío vale no vamos mal en esta, eh tenemos bastante vida, gente tenemos bastante vida creo que también, mira, que este tío te pega una one shot te queda y te quedas tan tranquilo toma de suerte, crack oye, se le pega el counter ok 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 Venga. No vamos a tener la carga a esta tocha, pero bueno. Una más. No, 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 no. No tenemos, ¿no, gente? Lo tenemos. Lo tenemos. No me ha matado a nadie, lo tenemos, ¿no? Lo tenemos, lo tenemos, let's go, facilito, al Ben, imagine usar al Ben, ¿sabes? Lo peor va a ser esto en cuentas de seguidores, eh, tíos.